Hola si, Martín Fernández para Impacto Deportivo y Deportivo. Nos estabas contando recién un poco lo que se está llevando a cabo acá en el Club Carlos Paz. Si, la verdad que si, muy contento como te decía recién. Nosotros somos parte de la pileta de Sol y Lago que viene representada por el profesor Marcelo Stancanelli. Conjunto a los otros profesores que han sido los que están trabajando con los chicos para este torneo de punilla que tuvo la primera instancia en la falda y ahora bueno, esta es la segunda fecha acá en el Club Carlos Paz. La verdad que muy contento de poder, hemos traído casi 50 nadadores, una pileta que somos nueva, estamos comenzando. Así que el saldo es más que positivo por la cantidad de chicos que se han sumado para empezar a participar en este deporte de natación. Justo eso te iba a decir, se ve una gran cantidad de público, ¿cómo es el nivel hoy en día? La verdad que muy, muy, muy bueno. Es muy importante que participen los chicos, que vengan, que se realice la jornada. También veo mucho acompañamiento de los padres, que eso también es importante, la familia completa. Es un deporte que por ahí en Carlos Paz necesitaba que se fomente un poco más, que tenga más desarrollo. Y bueno, ver esto en nuestra zona, que están los chicos de la falda, los chicos de la Galicia de Carlos Paz, nosotros, es importante que empiece a tomar desarrollo este deporte, que es muy lindo y muy completo. En el caso, bueno, de ustedes, Sol y Lago, ¿las expectativas que tienen para estas fechas? Son buenas. Los chicos han estado trabajando mucho, la verdad, los profes, tanto como los alumnos, en las diferentes edades, se han responsabilizado mucho. La verdad que han ido a entrenar todas las veces que se lo citó, así que estamos muy contentos. Y bueno, esperemos que sea el mejor resultado. Pero más allá de eso, contentos por la cantidad de chicos que vinieron a participar hoy, por la cantidad de padres que han acompañado a los chicos. Y creo que el resultado va a ser una consecuencia y no tiene mucha importancia a raíz de todo lo que estamos viviendo ahora. Se ven muchas carreras de nado adaptado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se lo trata un chico para el nado adaptado? Lo mismo, lo mismo que cualquier chico convencional, digamos. Nosotros en ese caso no hacemos diferencia. Tenemos en nuestra pieza también el grupo de Carlos Paz Ventura, con la profesora Verónica Monela, que ella por ahí un poco se dedica más a esa actividad porque tiene más.